Bienvenido, espero que te encuentres bien. Yo soy Miguel Luna, yo traigo para ti mi experiencia de uso con unos auriculares de parte de Huawei, que son los Huawei FreeBuds 2 Pro. Unos audífonos que tienen una excelente cancelación de ruido, un sonido bastante agradable y por supuesto una nitidez y matices de lo mejor que puedes decir por el rango de precio. Unos audífonos premium por parte de Huawei que te voy a contar mi experiencia de uso con estos equipos al haberlos utilizado ya varios días. Y por supuesto también te hago la invitación a que las oigas en Facebook, Twitter, Instagram, Huawei, TikTok y también nuestro sitio de tecnologiatecnocad.com.mx como también aquí en este canal. Ahora si de hecho esto, comencemos. Vamos a empezar a hablar del apartado del diseño, unos auriculares con un estilo continuista ante su generación pasada. Este modelo es el Huawei FreeBuds 2 Pro y eso sí cabe mencionar que está completamente fabricado en policarbono todo el estuche y solamente aquí tenemos en la parte frontal tenemos Huawei, el nombre de la compañía y por supuesto de Vialet que viene siendo el tema de la compañía que se asocia con Huawei para brindarte un sonido más envolvente y enriquecedor. Hoy te vamos a hablar un poquito más de ese tema, pero por supuesto tenemos un diseño compacto para poder llevar a cualquier lado con buena ergonomía, transportarlos a cualquier lugar sin ningún inconveniente y solamente pesan 52 gramos. Eso sí cabe mencionar que en la parte inferior o en la parte de abajo contamos con el puerto de carga tipo C, bien por parte del juego que implementa en tipo C. También contamos con un LED indicador que viene siendo para saber el tema de la carga, en rojo cuando prácticamente está nulo de carga, por supuesto en naranja cuando va a intermedio un 50% de carga y en verde cuando tienes a full por supuesto los audífonos. Y de igual manera cuando los abrimos contamos con este LED indicador y algo que debe ser no sorprendente pero bien que lo tiene es que tenemos de igual manera pines magnéticos lo cual estos auriculares pues no digamos no se van a caer de aquí de su estuche. Una de las mejoras que sí he notado de estos auriculares a la generación pasada que también tuvimos la oportunidad de probarlo es que a la hora de sacar el audífono del estuche es mucho más rápido. La generación pasada tardaba un poquito en salirse, estaba un poquito justo aquí ¿no? Rápido solamente jalas y listo. Así que por esa parte está bien que Huawei ha implementado pues una manera de acceso mucho más rápido a la hora de sacarlos. Ahora, hablando del diseño pues tenemos que hablar al respecto sobre estos auriculares que son prácticamente dos, tenemos aquí gomillas de diferentes tamaños cuando lo compras, ahí vienen diferentes para que los puedas colocar bien. Y algo que sí me gusta es el tema de la ergonomía. Aparte que son muy compactos, muy ligeros, puedo mencionarte que bajo mi punto personal y he probado diferentes audífonos de otras marcas y también de Huawei, de muchas generaciones de Huawei, a mi punto personal Huawei siempre ha implementado una buena calidad de ergonomía. A mi punto personal sí, ya sé que lo dije mucho, me fascinan, muy útiles y son muy cómodos porque a lo largo del tiempo a veces llegan a lastimar la cavidad auditiva cierto tipo de audífonos. Y te lo digo, he probado audífonos de Samsung, he probado audífonos de Sony y realmente son los que más me molestan aquí en la cavidad auditiva. Aquí Huawei tiene bien estudiado por supuesto cómo está la cavidad del ser humano de la oreja para que lo puedas meter rápidamente y listo. Así que por esa parte te lo digo, como punto personal, a mí me gusta mucho la ergonomía de Huawei que implementa en todos los audífonos que ha hecho. Incluso estos también son muy cómodos, aparte que son más pequeños. También cabe mencionar que estos audífonos cuentan con un driver de 11 milímetros justamente para tener un sonido mucho más envolvente y más enriquecedor. Al igual Huawei pues aquí también sigue implementando los gestos. Si no son gestos como los demás que son solamente un toque, aquí Huawei en este caso lo sigue manteniendo como la generación pasada que es pellizcar la patita del auricular tanto izquierdo o derecho. Y podemos accionar diferentes funciones que puedes configurar directamente desde la aplicación de iLife. Así que pues otro te va a platicar al respecto sobre los gestos, pero también se implementan los gestos aquí en estos auriculares. Al igual puedes subir y bajar el volumen solamente haciendo ese gesto. Al igual izquierda o derecho puedes subir el volumen y bajarlo. Así que en cuestión de diseño creo que son de los mejores bajo mi punto personal. Me agradan muchísimo y son muy buenos con el tema de la ergonomía y por supuesto materiales de fabricación. Que los puedes encontrar prácticamente en tres colores. Estos silver que yo tengo aquí en mano, por supuesto están los blancos, cerámico y el blue silver. Y algo que te va a agradar de estos audífonos y que tienes que tomar a consideración es que si es compatible con cualquier smartphone sin importar la marca y por supuesto también el sistema operativo. Si tú tienes un iPhone, el modelo que sea solamente dirige también a la aplicación de App Store y baja la aplicación de iLife en sistema operativo iOS. Pues en caso que tengas un equipo de Samsung, Motorola, Xiaomi con sistema operativo Android, dirígete prácticamente a la aplicación de Play Store y baja la misma aplicación de iLife. Si tú tienes un equipo de Huawei, sin importar qué modelo sea de Huawei, ve a App Gallery o Play Store y baja la misma aplicación. Y ahí vas a poder sincronizar tus audífonos y esos sí se sincronizan a través de Bluetooth 5.2. Y en este momento te voy a comenzar a contar mi experiencia de haber utilizado estos audífonos. Los estoy utilizando en diferentes entornos controlados y por supuesto no controlados con el tema del ruido. Y puedo decirte que algo que sí me enamoré mucho de los audífonos es el tema de la cancelación de ruido. Ya que cuenta con tres micrófonos integrados internamente en el hardware, lo cual hace que tenga una mejor cancelación de ruido. Eso sí, por supuesto, tiene una buena cancelación que llega hasta los 47 decibeles. Así que si tú lo ocupas tanto en interiores como en exteriores, la cancelación de ruido es de lo mejor. Tomando en cuenta que también la cancelación de ruido se va adaptando conforme a los entornos. Digamos, si de momento estás en un lugar muy ruidoso, pues va a activar un poco más la cancelación de ruido. Y estás, por ejemplo, en una oficina, a lo mejor la cancelación de ruido va a ser mucho menor. Tomando en cuenta que prácticamente esos micrófonos que posee cada uno, que son tres, por supuesto van a tener una mejor mejora en el tema de la cancelación de ruido. Pero como te dije, estos audífonos te van a brindar una buena calidad de sonido. ¿Por qué? Porque están asociados con la marca de Vialet que prácticamente te van a brindar una calidad de sonido impresionante. Buenos matices, excelentes agudos, un sonido bastante profundo, enriquecedor. Y por supuesto los puedes todavía mejorar a través de la misma aplicación de iLife. Que sí te recomiendo que las descargues porque prácticamente ayudan a ecualizar el sonido de los audífonos. Algunos efectos que vienen por defecto en los audífonos, pues sí también. Por supuesto también la misma aplicación de iLife te permite prácticamente actualizarlos y conocer los gestos que puedes cambiarlos o configurarlos. Pero como te dije, el sonido, el sonido es lo mejor en estos audífonos. Así que bajo mi punto personal, por el rango de precio de $4,000 pesos mexicanos, es una apuesta muy buena con el tema del audio. Si eres un usuario exigente en tema de sonido, que va dirigido a profesionales del audio, a usuarios que quieren hacer deporte, el sonido es lo más agradable. Aparte que son muy cómodos y un usuario convencional que quieras tener una buena calidad de compresión de música a través de Spotify, películas o otro tipo de donde tú escuches la música. La verdad, el sonido es de lo mejor. Pero eso no es todo. No solamente tiene una buena asociación con una marca que te va a abrir un buen sonido, sino que también cuenta con sonido Hi-Res y Hi-Res Wireless. Entonces, prácticamente lo que te permite es tener una mejor calidad de llamadas en HD, que puedes activar esa misma función desde la aplicación y de igual manera la cancelación de ruido. Así que toma en cuenta que vas a tener voces mucho más nítidas y más claras en una llamada o una conversación, sea en videollamadas, por Zoom, sea en Meet o simplemente una llamada telefónica. Así que toma en cuenta que sí, son de los mejores. Pues Huawei te promete prácticamente 30 horas de autonomía en estos audífonos. Pero a decir verdad, nadie no ocupa 30 horas continuos escuchando música. No, la verdad es que yo que sepa, nadie lo hace. Pero yo te estuve utilizando estos audífonos por prácticamente unos 5 o 6 días, utilizándolos como tal de uso personal, que ahora se convirtieron en mis audífonos de uso personal. Pues te van a brindar, así como experiencia, una autonomía más o menos entre ese tiempo sin gastar tanta batería. Y eso sí, en un promedio más o menos de lapso de tiempo de prácticamente 40, una hora, una hora y media. Así que va dependiendo. Pero eso sí, la calidad de la batería creo que es de los puntos muy buenos, 580 mAh en el case, bien suministrados para poder cargar de manera muy rápido también los audífonos. Como te lo dije al principio de este video, estos audífonos cuentan con gestos y me gustan bastante los gestos como lo hayan implementado. No tienes que estar tocando y buscando dónde está, sino que simplemente pellizcas aquí la patita con un solo toque y puedes reproducir la música o pausarla. Si haces este gesto de igual 2 pellizcos vas a poder cambiar la canción, adelantarla. En caso que hagas 1, 2 y 3 pellizcos vas a poder regresar la canción. Estos gestos funcionan para cualquiera de estos audífonos. Y por supuesto, si tú haces de arriba, deslizas de arriba, de abajo hacia arriba, pues vas a poder subir el volumen de la música. Y si lo haces de arriba hacia abajo, vas a poder bajar el volumen. Al igual, si tú dejas presionado unos segundos, vas a poder activar la cancelación de ruido, activa o desactivarla, o incluso también el modo transparencia. Estos gestos los puedes prácticamente, pues digamos, configurar todavía en la misma aplicación. Estos son los que vienen por defecto, así que tú puedes configurar el izquierdo como el derecho a tu gusto y con la actividad que tú deseas. Porque también puedes, digamos, subir volumen, puedes cambiar las canciones, puedes de igual manera activar el asistente virtual de tu smartphone que posea. Sea Visbit, sea Google Assistant, sea Alexa, sea Siri, cualquier equipo que tengas que tenga un sistema de asistente virtual. Todas las vas a poder, pues prácticamente, pues sí, cambiar estos ajustes, ¿vale? Realmente como experiencia puedo decirte que son unos audífonos muy buenos con tema de sonido. A mi punto personal me encantaron, buena ergonomía. Por supuesto, Huawei siempre desarrolla tanto hardware como software para implementar una buena calidad al usuario en tema de experiencia. Precio 3,999 pesos mexicanos, que ya los puedes comprar a través de las tiendas de Huawei, que vienen siendo tiendas en línea, como también tiendas físicas. Así que bueno amigos, ya no hay más que decir. Espero que te haya gustado mi experiencia con estos audífonos, que sí los recomiendo, sí. Que a lo mejor posiblemente digas tan un poco elevado de precio. Puede ser que sí, porque hay mucho audífono también de buena que le da mucha competencia. Pero la verdad, sin duda, son de las propuestas muy buenas con tema de la cancelación de ruido, que llega hasta los 47 decibeles, buena ergonomía. Y por supuesto, un sonido que la verdad tiene buenos matices, muy buena, buena calidad. Y en tema de jugabilidad que no mencioné, también es buena porque el delay o el retraso es mucho menor. Así que bueno amigos, ya no hay más que decir. Espero que te haya gustado este video. Recuerda apoyarnos con tu me gusta, tu comentario. Nos vemos y hasta la próxima. Chau.